¡Suscríbete al canal! 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 Mueva la tachiba, baila la tachamba, ¡Va, va, va! Mueva la tachiba, 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 tachiba! ¡Ven! Mano para arriba, tachimba, tachamba, mano para arriba, ie, ie, ie! ¡Apuntar! Mano para arriba, tachimba, tachamba, Mano para arriba, ie, ie, ie! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Eso, ley, ápuntar! ¡WAH! ¡Edina! ¡No, no, no!